Como tú sabes dividir, número no va a tener ningún problema para dividir polinomios Porque es lo mismo, pero en vez de ser número, tiene la X ¿No ves? ¿Cómo vemos? Ersei es una papa frita Además sale un fucsia 6X cubo más 7X cuadrado Menos 3X Menos 5 Dividido 3X cuadrado Menos X más 2 A ver, tú cuando divides 45 entre 2, por ejemplo Tú lo primero que haces es coger el primer número que hay aquí y vea cuánto cabe entre este Esta mañana Entonces aquí se hace lo mismo Lo mismo significa Yo me cojo 6X cubo Y lo divido entre 3X cuadrado Y esto me da, cuánto me da 2X, ¿no? Pues pongo aquí 2X, eso es el cociente Y ahora tú, ¿qué haces cuando divides dos números? Por ejemplo, hemos dicho 45 entre 2 El cociente es 2 Y ahora multiplicas esto por esto 2 por 2 Y lo restas aquí ¿Sí o no? Sí Pues aquí hacemos lo mismo Multiplicamos 2X por esto 2X Lo estoy poniendo todo aquí abajo Para que sepa lo que tienes que hacer Cuando tienes práctica lo haces mentalmente Pero para empezar hay que escribir lo que hay que hacer Esto sería 2X por 3X cuadrado 6X cubo Estoy multiplicando 2X por 3X cuadrado 6X cubo 2X por menos X Menos 2X cuadrado Y 2X por 2 4X Y eso Lo resto aquí Pero como yo soy informático Yo no sé restar Yo resto sumando Entonces yo para no equivocarme Le cambio el signo A ver ¿Qué? Yo le cambio el signo y lo sumo Sería menos 6X cubo Me va a faltar cuadrado aquí Más 2X cuadrado Menos 4X Y ahora lo sumo Y ya me he quitado el primero del medio 6X cubo menos 6X cubo es 0 Y me queda 9X cuadrado Menos 7X Menos 5 Está aquí bien, ¿no? Para seguir con lo mismo Ahora tengo que dividir Esto entre esto Pues cojo el primero y digo 9X cuadrado Entre 3X cuadrado Eso es 3 Entonces eso va al cociente 2X más 3 Ahora multiplico El cociente que es 3 Por el divisor que es 3X cuadrado Menos 3X más 2 Y eso sería 9X cuadrado Menos 3X Más 6 Y yo Como soy obsesivo compulsivo Lo tengo que hacer así Para no equivocarme Le cambio el signo Y luego lo sumo Que tú lo quieras hacer de una vez Porque lo tienes que restar Y luego cuando tú haces 13 No, 13 no me gusta 43 entre 2 Tú haces 2 por 2, 4 Y el 4S lo restas aquí Pues eso es lo que yo hago Resta, solo que yo no restano Y ahora esto, ¿no? Se lo tienes que restar a esto Esto a esto Ahí está Buena Buena Hola, ¿qué hay? ¿cómo estás? Thank you very much Thank you very much Buena Esto va a ser feliz a mucha gente De aquí No sé si me dio algo ahí dentro Es que mi hijo me lo dejó Y tú sabes que se le voy a ganar Yo la veo por Facebook No lo hago con ella El otro día me preguntó Y ya está Y digo, bueno, pues Yo tengo un chaval que le hace falta Pero porque no puede Ya, ya, no te preocupes No pasa Y ha sido fallo mío Porque me lo dejó Anda, anda, anda Fallo y fallo Y lo tenía ahí Y digo, tengo que bajar Está al lado Es lo que pasa Cuando está al lado Pues ya está Pues nada, niño Venga, gracias Hasta luego Hasta luego Menos más Que buena gente en el mundo Esta es otra Esta va a ser astrofísica Ya está hecho Ya no hay que hacer más nada ¿Por qué? Porque ya Menos 4x Tiene menor exponente Que 3x cuadrado Ya no cabe No cabe Es igual que cuando yo aquí 4 menos 4 es 0 3 3 entre 2 es 1 1 por 2 es 2 Me sobra 1 Como ya este número Es más chico que este No puedo seguir dividiendo Pues aquí lo mismo Como esto Menos 4x menos 11 Es más chico que 3x cuadrado Ya no puedo seguir dividiendo Este sería el cociente Y este sería el resto Y ya está Y ahora el que viene ahora Tiene truco Muy bien Sobre Y ahora el cociente Desde el cociete y al que dicen Lce